Es una forma de decirlo porque la verdad que no esperábamos la cantidad de milímetros que estaban pronosticados. Obviamente esto es meteorología, no es una ciencia exacta y nos agarra de imprevisto porque por ahí decían 120, 100 milímetros y los daban en tres días, con lo cual nosotros decíamos, bueno, el perfil había que recargarlo, estábamos bien y necesitábamos el agua, pero ya ahora se bandió y bueno, de cara justo al comienzo de la cosecha de trigo que se estaba dando y sí, va a haber serios problemas de calidad, ¿no es cierto? A raíz de la gran cantidad de agua. O sea, en algunos campos de la zona se estaba levantando el trigo. Sí, casualmente el viernes y sábado se habían comenzado algunas tareas en la zona, con buenos rindes, como estaba previsto y con una calidad óptima y el trigo es muy susceptible a las lluvias que caen, sobre todo con grandes volúmenes de milímetros en pocas horas, en donde pierde calidad panadera, el gluten baja y su peso actolítico también y de ahí en más hay pérdidas importantes que justo van reocionando la rentabilidad. Pero bueno, hay que agradecer que no hubo tanto viento, que los otros cultivos, claro, que no hubo piedra, que los otros cultivos como girasol, maíz, no se vieron afectados, pero claro, todos estábamos jugados y venimos muy pendientes, el país está pendiente de la cosecha de trigo. Y el área fue muy grande, estamos teniendo datos a través de la rural de distintos grupos en donde el área afectada por los grandes volúmenes de lluvias es una gran región, o sea, casi te diría toda la provincia y hasta en situaciones de desastre como, qué sé yo, Galvez, San Justo, hay varios departamentos que están muy afectados y bueno, esperemos que se pueda revertir la situación rápido. ¿Se baja la expectativa entonces de cosecha récord post fenómeno? Y bueno, eso es muy puntual de acá, lo que estamos viendo. Si vos me decías a nivel país, yo no lo sé porque falta mucho, el sur es la provincia que más aporta en trigo, ellos hacen en Buenos Aires, hacen el 50% del trigo del país y bueno, no tengo conocimientos hoy de cómo influyó este temporal. Sí, tuvieron serios problemas en la sequía y eventos de piedras y demás, pero en lo que se respecta acá veníamos soñando con una cosecha récord y hoy ya no, ya no la tenemos y bueno, vamos a juntar lo que vemos, está y de cara a la siembra de la soja, bienvenida a la lluvia, pero no tanta, bueno, es así. Parece mentira, ¿no? Son las cuestiones con las que tiene que lidiar constantemente el productor. Y bueno, estamos a cielo abierto y bueno, las comunas de las zonas, por ejemplo, el municipio de San Carlos, Sur y Norte han estado trabajando con los caminos últimamente y bueno, se ven las obras, están trabajando, están traccionando, por ahí en algunos otros municipios demoraron más, se va a ver eso con esta lluvia importante, quienes han trabajado y quienes no. Y bueno, ahora nosotros lo único que estamos pidiendo es que lo pronto se recupere el clima y si el pronóstico o, por ejemplo, el clima te da 10 días para adelante, bueno, puede paliar la situación, pero no resiste en este, después de esta lluvia, tendríamos que cosechar todo el trigo sin lluvia, porque no resiste un evento más de lluvia, ¿no? Porque después se empieza a caer, se desgrana y bueno, natural, es un cultivo a cielo abierto. Y no absorbe más el suelo. Claro, no, de hecho, vos fijate que la lluvia del domingo al mediodía, hay una, tolera tantos milímetros por hora un suelo, ¿no es cierto? Llámese un suelo agrícola, un suelo de pastizales, bueno, estuvo muy por arriba de tolerarse eso porque habrán llovido 70, 80 milímetros al mediodía, ¿no? En una hora. Así que eso es inviable, inmanejable para cualquier situación y menos, y más en una ciudad donde te llueve ahí, se anega todo en un rato. Pero creo que los desagües funcionaron bien.